Apenas unas horas después de que se publicaran las imágenes oficiales de su cumpleaños, se ha agotado una de las prendas que ha lucido el hijo menor de los duques de Cambridge. Tenemos nuevo It Boy en Kensington. Apenas horas después de que la Casa Real Británica hiciera públicas las tres fotografías oficiales con motivo del primer cumpleaños del príncipe Lewis. Una de las prendas con las que aparecía el pequeño en las imágenes se ha agotado en las tiendas. Se trata de un jersey de lana azul con la figura de un perrito estampada de la firma Traatars, cuyo precio original era de 54 euros, pero que estaba rebajada a 42 euros. Está disponible también en color rosa, lo que permite combinar outfits entre parejas de hermanos. En este caso, la versión de niña aún puede adquirirse en la web de la firma en varias tallas. Aunque la prenda está agotada por el momento, que no cunda el pánico. Para aquellos que no quieran esperar a que la firma reponga las existencias, en la página de compras y subastas eBay puede adquirirse por un precio superior a los 70 euros. No es la primera vez que los hijos de Kate Middleton lucen prendas de Traatars. El pasado mes de junio, tanto el príncipe George como la princesa Charlotte llevaron unas zapatillas de deporte a juego de la firma durante un torneo de polo. Tampoco es la primera ocasión que una pieza que han llevado los pequeños Cambridge se agota apenas horas después de que la luzcan, de hecho es muy habitual que esto ocurra, al igual que pasa con la propia duquesa de Sassix.